Una de las principales características del Huawei Mate 10 es su modo escritorio. Ahora les vamos a mostrar qué necesitamos para instalarlo, qué tal funciona, qué tal se desempeña, qué tan productivo es y nuestra opinión general. Cabe mencionar que esta es una respuesta de Huawei para lo que podemos hacer con los Galaxy S8, S8 Plus y Note 8, que también tienen un modo escritorio, pero que ahí necesitamos un dock especial. Con el Mate 10 es un poco más sencillo, ya que aquí solo necesitamos un cable HDMI. Vamos a necesitar el Huawei Mate 10, por supuesto el cable HDMI con el que vamos a conectar al monitor, opcionalmente también un adaptador y por supuesto teclado y mouse, aunque estos también son opcionales, más adelante les vamos a explicar por qué. Pues ya tenemos conectado nuestro cable HDMI al monitor, lo vamos a conectar al Mate 10. Obviamente necesitamos un puerto USB tipo C, así que usamos un adaptador. Aquí pues ya está transmitiendo, pero en modo normal, por así decirlo. La barra de notificaciones, pulsamos aquí y automáticamente hace el cambio al modo escritorio, que se ve de esta manera. Pues aquí ya configuramos un teclado Bluetooth que ya está conectado, ahorita van a ver. Aquí es importante mencionar que si no tienen un dock para poder conectar, por ejemplo, un mouse o un teclado que no sea Bluetooth, en el Mate 10 nos da la opción aquí de utilizar la pantalla como un trackpad y aquí aparece. Utilizamos la pantalla como trackpad y pues sencillamente es demasiado intuitivo el uso. Un solo tap y nos abre, por ejemplo, Chrome. Si damos un tap con dos dedos es como si dáramos clic derecho y bueno, es bastante sencillo. Pues ahora vamos a comenzar a probar la interfaz de escritorio del Mate 10. Aquí pues tenemos el menú básico. Aquí vemos las aplicaciones propias de la marca. Archivos, correo, calendario, blog de notas, galería, videos y Chrome, que aunque no es de la marca, pues ya viene como por default. Aquí se agrupan las aplicaciones de terceros que podemos utilizar, pero tenemos aquí claramente un mensaje que dice que algunas funciones posiblemente no funcionan. Bien, pues aquí abrimos Word y pues se abre de esta manera como si estuviéramos en el smartphone, pero simplemente maximizamos y podemos aprovechar el espacio que nos da el monitor. Y con el teclado que ya conectamos vía Bluetooth, pues obviamente podemos trabajar. Desde aquí, desde la interfaz de escritorio, no podemos instalar aplicaciones nuevas porque no tenemos el icono de Play Store, pero si salimos de la interfaz del ratón, nos podemos ir a la tienda e instalar cualquier aplicación. Ya que estamos hablando de ofimática, pues vamos a probar con PowerPoint. A pesar de que aquí estamos usando el teléfono, podemos ir trabajando con la interfaz de escritorio, pero como no tenemos un mouse Bluetooth, no podemos hacer el cambio porque necesitamos el trackpad que aquí manejamos. Ok, pues ya terminó de instalar PowerPoint. No lo vamos a abrir aquí. Nos regresamos a la interfaz y nos vamos al menú, aplicaciones y vemos que ya está. Y pues nos podemos a trabajar como normalmente haríamos. Otro detalle interesante de mencionar es que los atajos de teclado funcionan. Así como hacemos para cambiar de aplicaciones, igualmente el trackpad funciona súper bien para hacer scroll. La instalación de aplicaciones también se puede realizar desde Chrome. Así, abrimos una pestaña normal. Vamos a probar, por ejemplo, con Asana. Y aparte de que aquí nos aparece Asana desde web, que se puede utilizar, en esta parte nos aparece desde Play Store. De hecho, aquí se abre. Aquí vemos el icono aparecer. Y ya nos aparece la aplicación. Le picamos a instalar. Aceptamos los permisos. Y listo. Aquí. Y también aquí en la interfaz del teléfono va a aparecer de que ya se instaló. Ya se instaló. Y procedemos a abrir. Finalmente, pues podemos estar trabajando, editando texto, ya sea navegando. Y bueno, las funciones de teléfono como tal del Mate 10 siguen funcionando. Podemos recibir llamadas, mensajes de aplicaciones de mensajería, etc. Por ejemplo, una llamada. Recibimos una llamada y la transmisión aquí, es decir, el modo de escritorio, no se ve interrumpido. Sin embargo, aquí como no tenemos un mouse, Bluetooth aparte, pues sí nos interrumpen nuestras actividades. Porque el trackpad es aquí, en el Mate 10. Pero bueno, sencillamente colgamos o contestamos y podamos seguir trabajando. Sin ningún problema. Esta es a grandes rasgos la introducción al modo PC del Huawei Mate 10. Nos pareció fluida, bastante productiva también. De hecho, es una característica que en ciertas ocasiones sí puede ayudarnos, digamos, salvar el día. Pero, pues, también se requiere explorar mucho, mucho para poder descubrir todas sus capacidades. La pregunta interesante aquí es, ¿puede realmente sustituir a una computadora? De manera personal, yo creo que no. Sin embargo, eso depende de cada usuario, de su percepción y sobre todo de sus necesidades. Es decir, es la libertad de hacer nada de todo.